La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Instituto de Ecología Aplicada, realizaron con motivo del Día del Niño el Festival Científico Infantil 2023, dirigido a niñas y niños de la Escuela Primaria Simón Bolívar de la Colonia México de Ciudad Victoria. A nombre del rector Guillermo Mendoza Cavazos, el director de investigación de la UAD, Leonardo Arellano, dio por inaugurado el evento, el cual comprende exposiciones sobre conservación del medio ambiente, hidroponía, clasificación de la biodiversidad, entre otros. La directora del Instituto de Ecología Aplicada, Edilia de la Rosa, se refiere a la finalidad del festival. Eso es lo que nosotros queremos, que estas nuevas generaciones, ahora sí que sean los científicos del futuro, los científicos del mañana, y lo que queremos es despertar esas inquietudes que ellos tienen sobre la ciencia, y sobre todo aquellas cosas que no conocen, o que no son algo que hacen en su escuela. Bueno, que vengan aquí a aprender, nosotros hacemos esa actividad, y lo que queremos es eso, transferir esos conocimientos, despertar en ellos esas vocaciones científicas que tal vez tengan y que no se han dado cuenta. Alexia, alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria Simón Bolívar, nos comparte su sueño profesional. Pues yo pienso ser abogada en la mañana y científica en la tarde. Alexia invita a las niñas y niños a participar en este tipo de eventos. Que es muy divertido y aprender muchas cosas nuevas, y les puede gustar mucho la ciencia para que puedan participar cuando sean mayores. El Instituto de Ecología Aplicada prepara más eventos por su 40 aniversario. Para What Informa, Gilberto Bulfeda de la Luz.